Es la ex-side o ex-si, Servicio de Inteligencia, o Secretaría de Inteligencia. Tenemos que hablar con gente que ha pasado por ese trabajo tan complejo y sin duda de tanto riesgo. Miguel Ángel Toma fue el jefe de la SIDE durante muchos años, o durante algunos años, durante la presidencia de Carlos Menem. Toma, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo andas? Buen día, Chichi, muy bien. Pero permítame hacerle una... Haga la aclaración que quiera. Haga la aclaración. Yo no he sido jefe de inteligencia durante la presidencia de Carlos Menem. He sido jefe de inteligencia durante la presidencia del doctor Eduardo Dualde. Perdón, perdón, fue correcto. Dualde, sí. Correcto, sí. Está bien. Bueno, Toma, ¿qué es la SIDE? La SIDE o la CIE, el Servicio de Inteligencia, o el ámbito que coordina la inteligencia de todo el país, ¿no? El sistema nacional de inteligencia es el ámbito desde el cual se ejecutan las... debieran ejecutarse las políticas que tiendan a resguardar a nuestro país de las amenazas estratégicas sobre sus intereses más significativos. Lo triste de todo esto es que el kirchnerismo... Perdón, perdón, Toma. ¿Pueden poner que estamos hablando con Miguel Ángel? Toma, chicos. Por favor, no podemos manejar los graphs desde acá, ¿eh? Te escucho, Toma, por favor. Perdón. No, le decía. Lamentablemente, el kirchnerismo lo que ha hecho es desnaturalizar sistemáticamente eso, ponerlo en función del espionaje interno y dejando de lado los intereses estratégicos del país para preservar los intereses particulares y temporales de un gobierno. Pero Toma, digamos, ¿cuál es exactamente la función? Porque, digo, hay algo que no... Digo, él hace inteligencia para el gobierno de turno, eso sería como normal, digo... No. No. Eso es lo anormal. Eso es lo anormal. Eso es lo que no se tiene que hacer. Bueno, espera que lo explique Toma, por favor. La inteligencia no es para un gobierno, la inteligencia está en función de los intereses estratégicos del país. De las grandes amenazas, internas o externas, que exceden la temporalidad de un gobierno. El tema del terrorismo es un tema que es una agresión a la nación, más allá de un gobierno circunstancial. A ver, ¿me lo podés traducir un poco? Toma, a ver, ¿me lo podés traducir? ¿Qué significa, digamos, si no tiene que darle información al gobierno, el que circunstancialmente enfrenta una amenaza terrorista es el gobierno que está de turno? Digo, obviamente debería manejar la información también, ¿o no? No, sí, voy a ser muy preciso en este tema. Una cosa es que el gobierno conduzca la inteligencia. Y otra cosa, y que neutralice, obviamente, las amenazas que puedan existir, el terrorismo, el narcotráfico, lo que usted quiera. Y otra cosa es que el gobierno use la inteligencia en función de espiar a aquellos que potencialmente creen que son una amenaza para la familia gobernante. No sé si ha sido claro. Sí, sí, totalmente, ahora sí. Sí, perfecto. Muy claro. ¿Qué opina Toma de la reforma, de lo que planteó ayer la Presidenta? La reforma necesitaba, la Presidenta, hacer un acto muy fuerte para tratar de salir del grogu en el que había quedado a partir de las barbaridades que se dijo respecto de Nisman. Tanto del contenido de la denuncia como el que primero fue un suicidio, después un homicidio, una vergüenza total. Entonces necesitaba un golpe de efecto. ¿Cuál fue el golpe de efecto? Bueno, anunciar la disolución de la SIDE. Pero si usted me permite, acá el problema no es el collar. Acá han cambiado el collar. Acá el problema es el perro. Porque la Presidenta ayer no dijo absolutamente nada sobre la inteligencia militar. La SIDE fue siendo progresivamente vaciada incluso de presupuesto. Porque ella ya no confiaba más en la conducción política de la SIDE. No le servía, tenía una paranoia muy grande. No le servía y fue transfiriendo la inteligencia, y especialmente el espionaje interno, de la Secretaría de Inteligencia a la inteligencia militar. Es muy clarísimo ver el presupuesto de la inteligencia militar, que debe ocuparse de las amenazas externas de un tercer Estado en contra de la Argentina, en una intervención militar, en un país donde no hay hipótesis de conflicto, descuadruplicó en cuatro años el presupuesto. ¿Cómo significa esto? Que es Milani el que ahora hace la inteligencia interna, y esto es clarísimo también, que la Presidenta, bien que se hizo la tonta noche, debió hablar de ese tema. Una vergüenza, francamente. Toma, independientemente de esto de lo que son las opiniones políticas, yo le quiero saber lo siguiente. Técnicamente, yo me siento a veces, digo, también como afuera de esta historia. A ver, ¿cómo es esta historia? ¿Qué significa? Usted cuando llega a la SIDE, tiene gente que le responde, tiene gente que le da la información, ¿cómo trabajan? Porque son miles de personas que trabajan. Digo, le responde a alguien, usted le pide instrucciones, le vienen, le informan, toma, tenemos la versión tal cosa. No entiendo el funcionamiento. Hay que conocer este mundo, hay que conocer. Por eso digo, me parece que cuando usted llegó alguien se lo explicó.